Hola, buenas. ¿Por aquí por dónde podemos escalar? Ah, las campanitas. ¿Las campanitas? Muchas gracias. Ahí es donde van. Hay veces que vienen muchos grupos a eso. Tanta que han venido por dos veces y madre mía, los coches por aquí no cogían de todo esto, de coches. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Are you happy for me again? Are you happy for me again? Are you happy for me again? ¡Suscríbete! 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 corta, te mato Pento a gasto de la paz, vasca de la beca, beca del guas, guas, viya Pento a gasto de la paz, vasca de la beca, beca del guas, guas, viya Es la gasta, gasta de la paz, vasca de la fe, pega del guay, 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 guay. Guay, 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 guay. Guay, 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 guay. Guay, 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 gu al suelo cago en su puta madre